Mi gente linda, muy buenos días, buena tarde, buena noche, no sé qué horas mires este vídeo. El tema a tratar el día de hoy es sobre el toque de queda, que empieza el domingo 10 de la noche y termina 4 de la mañana durante 30 días. La idea es hacerte ver compañero, compañera, porque tenemos compañeras en ruta que andan manejando, que el transporte pesado, gracias a Dios, no va a ser vulnerado. No es porque nosotros seamos indestructibles, pero la necesidad nos obliga a andar trabajando. Se hace el vídeo para que las autoridades competentes velen a sus trabajadoras, más que todo a los flamantes amigos de la PNC. No son todos los malos elementos, pero hay elementos que en estas ocasiones las utilizan para extorsionar, para amedrentar, para sacarle plata a los compañeros que andan trabajando. Los que jalan verdura, productos perecederos, son los que menos problemas van a tener. Pues necesitamos que los mercados se mantengan con suficiente abastecimiento de comida, mucho menos transporte de combustible. O sea, todos tienen la libre locomoción para trabajar las 24 horas del día. Obviamente, los compañeros que andan con su gel, su mascarilla. Por favor, no le demos pauta a los señores agentes de la PNC a que nos perjudiquen. Si tú fueses perjudicado por alguna patrulla que en su ciega locura pretenda sacarte dinero o que te diga que está prohibida la circulación, comunícate al 4509-9333. Te voy a dar otro número en el cual tú puedes llamar y puedes dar la denuncia y decir La patrulla número tal me tiene detenido en el kilómetro tal, aduciendo que yo no puedo circular. Tú puedes llamar al 30-3273-56, por favor. 30-3273-56. Compañeros, no se dejen amedrentar por la PNC. El transporte pesado está libre en su locomoción las 24 horas del día. Sabemos que el toque de queda es para todos aquellos huevones que andan parrandeando, que sabemos que las discotecas tienen que ganar también, pero son cosas innecesarias por el momento, aunque dejan muchos sin trabajo. Pero ni modo, la ley se hizo para obedecerla. No le encuentro lógica que después de tantas cosas nos vuelvan a encerrar, porque la economía del país no está nada bien. No sé, tal vez el señor presidente no tiene la gallardía. Hablo de Yamatey Falla, presidente constitucional de la república. Tal vez no tiene la gallardía de poder llevar bien las cosas. No tiene la... No sé... No sé cómo llamarle. Tal vez el cargo le quedó demasiado grande. Perdóneme, señor Yamatey, Pero yo creo que le quedó el tacuchi demasiado grande. Pero bueno, el transporte pesado no tiene restricción, señores. Por favor, no se dejen amedrentar por la PNC, ni por PMT, ni mucho menos por Provial. Los osos yoguis, esos cuates ni remisión pueden poner. Ellos están para resguardar, vigilar y ordenar el tráfico. No pueden ni poner remisiones, ni mucho menos te pueden sangrar. Ahora, lastimosamente, se está corrompiendo esa institución. Ya están aceptando plata, dejan pasar con buenos pesos en las básculas. En fin, la corrupción es parte de todos, pero nosotros muchas veces pertenecemos y hacemos que eso pase. Les repito, si la PNC los paraliza después de las 10 de la noche y les quiere sacar plata, con toda confianza llamen al 30 32 73 56 o con teléfono en mano, graben un video, señores, esta es la patrulla que está en el kilómetro 18, ruta al Atlántico, quiere plata para dejarme circular. Les mando el video porque son ellos los que me tienen detenido. Así de sencillo. No se dejen engañar, señores, por favor. Así que vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer que Guatemala cambie. Así que, por favor, la restricción de horario, que le quede bien claro que existe Ciudad Capital, Vía Nueva, Misco, San Miguel Petapa, Vía Canales, esas se mantienen en firme, señores. La restricción de horario que ya tenemos se mantiene firme. Ciudad Capital, Vía Nueva, Misco, Vía Canales, San Miguel Petapa. Los que tienen restricción, señores, se mantienen firmes. Lo que no nos afecta es el toque de queda, que les quede bien claro. Hoy día, sábado, 14 de agosto del 2021, se les está haciendo el llamado para que no se dejen amedrentar y cualquier cosa llamen al 30-32-73-56, denuncien al mal elemento que está queriendo sacar plata a costillas de los que trabajamos y, por favor, tomen en cuenta que las restricciones siguen total y cual están. Vía Nueva, San Miguel Petapa, Misco, Vía Canales y los que ya existen, Escuintla incluso. Pero el toque de queda no nos afecta. Así que, por favor, las restricciones siguen totalmente igual. Así que no te dejes engañar. Al que le sirva la información, en buena hora. Al que no, simplemente que no me mire. Compártela, que Jehová Dios te bendiga. Bendigo el pueblo israelí, bendigo tu vida. Si aceptan las bendiciones, enhorabuena. Si no, deséchalas. Pero corazón, Ronnie Mendoza te saludó. Espero te haya servido la información. Que Dios te guarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!